Inhalamos por nariz, exhalamos por nariz, inhalamos por nariz. Manos en las rodillas, desfocar la cabeza del tono que está en la mano, subo cabeza, estiro, exhalando bajo, inhalando subo, estiro, exhalando bajo. Inhalando subo, estiro, exhalando bajo, inhalando vuelve la cabeza al centro, inhalo, exhalando giro la cabeza hacia la derecha, como queriendo mirar por encima la hombra derecha. Inhalando al centro, exhalando a la izquierda. Inhalando al centro, exhalando a la derecha. Inhalando al centro, exhalando a la izquierda. Inhalando vuelvo nuevamente al centro, desfocar la cabeza y hacemos tres giros completos, muy suaves. Muy suaves. Si tengo molestia en el cuello, llego hasta el punto anterior al dolor cometido. Muy suaves. Bienvenida Muriel. Y cuando terminamos de hacer los tres giros, hacemos tres giros en sentido contrario. Suave, muy suave. Y una vez que terminamos, vuelve la cabecita al centro, manos sobre las rodillas. Y cuando elevó los hombros, Isabel, arriba de esos hombros. Tenso, tenso, tenso. Y exhalo, provoca aaflo. Inhalo, exhalando aaflo. Una vez más, inhalo, exhalando aaflo. Manos sobre los hombros, Isabel, junto a los codos. Y hacemos tres giros completos. Exhalando, elevó los codos, exhalando, voy hacia atrás y abajo. Inhalo, elevó. Exhalando, voy hacia atrás y abajo. Inhalo. Exhalo. Y hacemos ahora juntos los codos al frente y hacemos tres giros en sentido contrario. Bien. Muy bien. Una vez que terminamos, Isabel, sacudimos las manos. Sacudo. Movilizo los hombros, arriba, que me importa. Lojo, lojo. Hacemos un no, 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 no. Y hacemos un sí, bien amplio. Bien amplio. Bien. Entonces, ahora nos tomamos de las rodillas, Isabel, y caigo con la cabecita hacia adelante, hacia el frente. Y vamos a hacer tres giros completos hacia el lado. Inhalando, voy hacia la izquierda. Subo. Exhalando, caigo hacia la rodilla derecha. Bien. Susana, trato de llegar con el mentón, la frente más cerca del piso, si puedo. Eso mismo. Eso mismo. Bien. Y hacemos tres giros, vamos. Completos. Y una vez que hicimos los tres para un lado, hacemos los tres hacia el otro. Bien. Muy bien, Susana. Bien. Última vez. Y ahora lo que vamos a hacer, se pone en perfil Isabel, se toma de las rodillas. Inhalando llevo el pecho entre medio de las dos piernas, estiro el mentón hacia el cielo. Exhalando voy hacia atrás, mentón mujer ternón. Inhalo. Inhalo. Vengo hacia delante. Miro hacia el cielo, Susana. Miro hacia el cielo, Susana. Exhalando voy hacia atrás. Estiro bien. Inhalo. Vengo hacia delante. Exhalando voy hacia atrás. Última vez. Inhalo. Exhalo. Manos por detrás de las rodillas. Mirá, Susana, cómo se hace. Inhalando voy hacia atrás. Vamos a hacer la mecedora. Inhalo voy hacia atrás, suave. No me tomo las manos, las manos detrás de las rodillas, pero sin tomarse la mano derecha a la izquierda. Ahí. Andate un poquito más adelante. Bien. Bien. Eso. Vamos. Vamos. Despacito, Susana. Despacio. Inhalo. Voy hacia atrás. Exhalando y hacia delante. Vamos. Inhalo. Exhalo. Bien. Última vez. Inhalo. Exhalando vuelvo. Cruzo las piernas. Isabel. Me tomo los deditos gordos en los pies. Mirá, Susana, cómo se hace. Inhalo. Me estiro hacia atrás. Y exhalando frente busca el piso. Inhalo. Estiro las piernas. Yo te controlo. Toma. Los brazos no se cruzan, Susana. Los brazos no se cruzan. Bueno. Inhalo. Voy hacia atrás. Suave. Muy bien. Despacito. No tan brusco el movimiento. Tropezón no es caída. Vamos, Susana. Vamos. Intento. Intento. Vamos. Piernas cruzadas, Susana. Mano izquierda, toma el pie derecho. Mano derecha, el pie izquierdo. El dedito gordo. Ahí está. Cambiamos el cruce de piernas ustedes. Yo estoy acá con Susana. Vamos. Inhalo. Estiro. Vamos. Vamos. Si nos equivocamos está bien. No hay problema. Muy bien. Ahí está muy bien. Y ahora cómo vuelvo. Muy bien. Una vez más. Y nos quedamos acostados. No. No sentamos. No sentamos. Mirando hacia adelante Lucila. Lucila. Vamos. Entonces. Me tomo de los tobillos. Planta contra planta. Suave leteo. Bien. Muy bien. Aletee Laura. Aletee Laura. Aletee Laura. Vamos. Vamos a apagarla Fabián. Un segundito. Mano derecha toma planta del pie derecho. Mano izquierda. Mano izquierda. Planta del pie. Izquierda. Y al destino la pierna derecha lateral. Esa es la izquierda Susana. Muy bien. Ahora sí. Exando flexión. Bajo. Y al destino la pierna izquierda. Exando flexión. Y al destino la pierna derecha. Exando flexión. Y al destino la pierna izquierda. Exando flexión. Y al destino la pierna izquierda. Y al destino ambas piernas. Más derechitas Firmelo. No hunda el pecho. Levante la cabeza. Sonríe. Exando flexión. Y al destino la pierna izquierda. Y al destino ambas piernas nuevamente. No se me apoye contra la mesa Firmelo. Eso es. Exando flexión. Los pies en el aire Firmelo. Pies en el aire. Y al destino la pierna derecha. Solamente. Exando flexión. Al destino la pierna izquierda. exhalo, flexiona, destiro ambas piernas, más derechito el pecho, saco el pecho, no hundo, no me hundo, saco bien el pecho hacia adelante, eso, vamos, repito, inhalo, elevo ambas piernas, muy bien Susana, sonrío Susana, exhalo, exhalo, flexiona, estiro la pierna derecha lateral, flexiona la izquierda, pierna estirada, mano derecha va a tomar la planta del pie derecho, apoyo la oreja, apoyo la oreja y estiro el brazo izquierdo paralelo al piso, por encima de la cabeza, bien estrecho el brazo Susana, exhalo por nariz, ahora con la mano izquierda tomo la planta del pie derecho, abro el brazo derecho al costado, frente busca rodillas, aflojo la cabeza Susana, frente busca rodillas, Dima la mano del otro lado del pie, la mano izquierda es ahí del lado de afuera La mano izquierda, malvina del otro lado del pie, del lado de afuera Ah sí, ahí está, ahí está, muy bien, ahora sí, disculpad, no lo vi bien Inhalando deslizo la mano izquierda a lo largo de la pierna derecha, va subiendo tronco, hombro, cabeza, manos a ambos lados de luces, columna recta, mirada al frente, tronco dirigida hacia el frente, inhalamos, reteniendo el aliento, lejos brazos, vestido, por encima de mi cabeza, giro suavemente hacia la derecha y exhalando caigo hacia la puntita al pie, me tomo con firmeza donde llegue, Luchía, bajo el hombro, ahí está, muy bien, si puedo Muriel, primultimudra, Fabián, trato de bajar un poquitito el hombro, Inhalo, exhalo por la nariz, Inhalando lejos brazos, la cabeza suba entre los brazos, giro al centro, punto palma en las manos, Exhalo con salpeche, en pronomodera, Inhalo, aflo, Inhalo, aflo, estiro la pierna izquierda, presiono la derecha, Vos trabajás al revés, Susana, porque te fuiste a la pierna izquierda, Bueno, entonces, la mano izquierda toma la planta del pie izquierdo, vos, mano derecha, toma la planta del pie derecho, Aflojo la cabecita, estiro el brazo por encima de la cabeza, paralelo al piso, Bajo un poquitito más el brazo, Caro, Más estirado el brazo, Fabián, Con la mano derecha tomo la planta del pie izquierdo, Abro el brazo izquierdo al costado, Ahí está, bajo el hombro derecho, Susana, Aflojame la cabeza, La respiración es baja abdominal, A inhalar se expande suavemente mi vientre, el exhalo se contrae, Inhalando deslizo la mano derecha a lo largo de la pierna estirada, Haciendo tronco, hombros, cabeza, Manos a bordar glúteos, columna recta, Manos a bordar glúteos, Susana, Inhalamos, Reteniendo el aliento, levo brazos, Le estiro, Giro solamente hacia la pierna izquierda, Vos girás hacia la derecha, Susana, Y exhalando caigo sobre la pierna estirada, Me tomo con firmeza donde llego, La respiración es baja, abdominal, Puntita del pie, apunta hacia el cielo, Lucía, Muriel, Trimultimura, Más estirada la pierna malvina, Es una sombra entonces, Está perfecta, está perfecta. Inhalando, elevo brazos, la cabeza sube entre los brazos, Giro, Exhalando manos al pecho, en pronámbula, Inhalo, aflo, Estiro ambas piernas, Piernas juntas, Piernas juntas, Ponete del costado, Malvina, Manos al volar al lúteo, columna recta, Puntita de los pies, apuntan hacia el cielo, Inhalamos, Reteniendo el aliento, elevo brazos, Me estiro, Miro hacia el frente, Susana, Yo te estoy mirando, Y exhalando voy cayendo, Hacia adelante, hacia el frente, desde el sacro, La cabecita baja entre los brazos, Me tomo con firmeza donde llego, Fijate Susana, flexiona un poquitito las piernas Susana, Y toma por los costados de los pies, no por arriba, Y ahora deslizo los talones hacia adelante un poco, ¡Ay! Me gustó, muy bien Susana, La respiración baja abdominal, Inhala, A inhalar, Se expande mi vientre, El exhalo se contrae, Bien estreita las piernas, Puntito a los pies, Lucía, Apuntan hacia el cielo, Si puedo entrecruzo, Lucía, Las dedos en las manos, Por delante de la pata de los pies, O armo un triunfo y muevo, Inhala, Reveo, brazo, La cabeza sube, Los brazos, Puntos, palma de las manos, Exhalo, Vamos al pecho, Siempre lo muevo, Inhalo, Afla, Mira hacia el frente, Isabel, Muy bien, Lleve la pierna derecha atrás, Mirando hacia el frente todos, Muy bien, Elevo brazos Isabel por encima de la cabeza, Mano derecha, Toma la muñeca izquierda, Y exhalando, Voy cayendo, Hacia la derecha, Y estilo bien el brazo, Izquierdo, Inhalando subo, Exhalando caigo, Hacia la derecha, Inhalando subo, Exhalando caigo, Inhalando caigo, Hacia la derecha, Inhalando subo, Punto para las manos, Exhalando manos al pecho, Para la mudra, Fabián, La pierna derecha va atrás, La pierna izquierda flexionada, Entonces, Estiro, El brazo derecho al frente, Shirley, Tengo atravesada la cámara, Te ha dado vuelta, Bien, El brazo derecho, Va atrás, Rodilla la cintura, Si puedo, Palma la mano hacia afuera, Si puedo, Con la mano derecha, Tomo el muslo de la pierna izquierda, No me agarro del brazo, Susana, Ahí está, La mano derecha, Toma la rodilla derecha, Bien, Miro al frente, Susana, Inhalo, Y exhalando, Voy girando, Hacia la derecha, Va girando tronco, Hombros, Cabeza, Giro el tronco, La respiración baja abdominal, Voy girando parte baja, Media y alta los pulmones, Inhalo, Exhalando vuelvo, Y andoleo brazos por encima de la cabeza, Giro, Hacia la rodilla, Izquierda, Y exhalando caigo, Sobre el muslo de la pierna izquierda, Frente, Busca el piso, Bien estreito los brazos, Y puedo, Lucila, Hago un trimultimúdra, La rodilla en el centro del pecho, La respiración baja abdominal, Inhalo, Nivelo los hombros, Lucila, Inhalo, Levo brazos, La cabeza sube entre los brazos, Giro el centro, Junto para las manos, Exhalando los hombros, El pecho, Inhalo, Inhalo, Aflo, Inhalo, Cambio la presión de piernas, Llevo la pierna izquierda atrás, Flexiono la derecha, Planta contra el muslo, Y andoleo brazos por encima de mi cabeza, La mano izquierda toma la muñeca derecha, Inhalo, Inhalo, Exhalando caigo hacia la izquierda, Inhalando subo, Exhalando caigo nuevamente hacia la izquierda, Inhalando subo, Exhalando nuevamente hacia la izquierda, Tiro bien ese brazo derecho, La mano, Inhalando subo, Giro hacia la pierna derecha, Exhalando caigo sobre el muslo en la pierna derecha, Caigo, Manos al piso, frente al piso, Psicodormo, Trimultimodro, Nivelo a los hombres, Las respiraciones bajas, Dominando, Bajo un poquitito el hombro izquierdo, Susana, Y velo con el derecho, Eso mismo, Muy bien, Inhalando lejos brazos, La cabeza subo entre los brazos, Giro al centro, Exhalando caigo en el pecho, Enhalo, Inhalo, Aflo, Estiro el brazo izquierdo al frente, Susana, Rodillo la cintura, Palma la mano hacia afuera, Bien, La mano derecha toma la rodilla izquierda, Mano derecha, Ahí está, Miro el frente, Inhalo, Exhalando, Cuando voy girando, Tronco, Hombros, Y giro la cabeza, Hacia la izquierda, Esa no es la izquierda, Eso, Giro, Giro un poquito más, Los deditos en la mano izquierda, Se corren por el mundo de la pierna, Para ayudar a favorecer la torsión, La respiración, Me concentro en mi respiración ahora, Voy llenando la parte baja, Media y alto los pulmones, Y en esta postura veo que hay un pulmón, Que entra más aire, Que en el otro, Entonces está bien hecha la respiración, Me concentro en mi respiración, Enhalo, Voy llenando la parte baja, Media y alto los pulmones, Enhalo, 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 Nos vamos a preparar para yoga mudra, Piernas cruzadas o el loto, Eso es medio loto, Susana, medio loto, Entonces, Vamos a hacer lo siguiente, Vamos a cerrar los puños, A ver, Cierre, Levanten, Flexionen los brazos, Ah, Pero, Vamos a ver que no lo hace, Un segundito, Un segundito, Que veo acá, Está medio loto, Loto completo, Isabel, Completo, 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 Estás en medio loto, Loto completo, Muy bien, Tengo todo loto completo, Bueno, Poncheta, Medio loto, Ni medio ni entero, Bueno, Ahí está, Muy bien, Ahí está, Te buscaba vos, Cierro puños, Cierro los puños, Levanto, Flexiono los brazos, Y coloco, Los puños, En el pliegue, Entre la pierna, Y el tronco, Ahí está, Ahí está, Muy bien, Inhalo, Y exhalando caigo, Hacia adelante, La frente busca el piso, Y aflojo los codos, Y te quedas ahí, Restiración baja, El resto, Paso la mano por detrás, Mano derecha, Tomo la muñeca izquierda, Punto índice pulgar, Inhalo, Y exhalando voy cayendo, Hacia adelante, Hacia el frente, No despego la cola del piso, Lo que está en el norte, La respiración es baja abdominal, Separo las rodillas Leandro, Va a separar las rodillas Leandro, Y cada uno su tiempo, Inhalando voy cayendo tronco, Hombros, La cabeza, Nos acostamos, Boca arriba. Yoga mudra, Símbolo del yoga, Esta postura ayuda a aliviar dolores en la zona lumbar, Y también, Favorece todo, Cuando andamos con constipación, Andamos con molestias, En la pancita, Esto nos ayuda a, Regular, Los problemas intestinales, Llevo las piernas hacia el pecho, Me abrazo, Me mezo suavemente la derecha, La izquierda, La izquierda, Apoyo, Planta los pies en el piso, Deslizo, Planta los pies hacia delante, Se prende, Palma las manos, Apoyarse en el piso, Y cuando elevo la pierna derecha, 90 grados, Exhalando flexiono, Llevo rodillas hacia el pecho, Y cuando me abrazo la rodilla, Si puedo me tomo los codos, Susana, Cuando me abrazo, Puntito de los pies se apuntan hacia el cielo, Inhalo, Exhalando el ego frente, Hace la rodilla, Y cada uno en su tiempo, Inhalando, Elevo la pierna, Izquierda, Bien estiradita la pierna izquierda, La respiración es baja abdominal, El inhalar se expande solamente en mi vientre, El exhalo se contrae, Exhalo, Exhalo, Bajo lentamente la pierna izquierda estirada, Y ando apoyo hombro y cabeza en el piso, Con ambas manos me tomo de la planta el pie derecho, Y ando estiro la pierna derecha, No levanto la pierna izquierda caro, Llego hasta donde puedo caro, Exhalo, Flexión, Y ando estiro la pierna derecha, Exhalo donde llevo frente hacia la rodilla derecha, Y cada uno en su tiempo si puedo, Inhalando, elevo la pierna izquierda a 45 grados, A mitad de camino, A mitad de camino, Eso, Y apunto con el pie hacia afuera, Hacia la pared que está delante, O la ventana, Eso, Inhalo, Exhalo, Bajo lentamente la pierna izquierda estirada, Y ando apoyo hombro y cabeza en el piso, Exhalo, Dejo caer los brazos, Dejo caer los brazos, Vamos al cuarto, La pierna derecha bien queda perpendicular al piso, Estirada la pierna Susana, La pierna derecha estirada hacia el cielo, Exhalando esa pierna cae hacia la izquierda y la cabeza va a la derecha, La pierna cae hacia el lateral izquierdo, Trato de no despegar el hombro, Inhalando subo, Exhalando abajo, Pies juntos, Palma las manos, O te das en el piso, Vuelvo Susana, Elevo la pierna, Exhalando caer hacia delante, Pies juntos, Y ando elevo la pierna izquierda, 90 grados, Exhalando flexión, Y ando me abrazo a la rodilla, Puntito de los pies, Me tomo de los codos Susana, Puntito de los pies, Apuntito hacia el cielo, Inhalo, Exhalando llevo frente hacia la rodilla izquierda, Y cada uno su tiempo, Inhalando elevo la pierna derecha, La respiración es baja, Puminal, A inhalar se expande suavemente mi vientre, El exhalo se contrae, Inhalo, Exhalando bajo lentamente la pierna derecha estirada, Inhalando apoyo hombro y cabeza en el piso, Con ambas manos tomo la planta del pie izquierdo, Exhalando flexión, Y ando estirado la pierna izquierda, Enhalando flexión, Y ando estirado la pierna izquierda, Exhalando flexión, Una vez más, inhala al desfile. Exhalo llevo frente hacia la rodilla. Y cada uno a su tiempo, inhalando eleva la pierna derecha. Un poquito más arriba la pierna derecha, Lucila. Lucila no es Lucía. Apunto con el pie, Lucila, hacia la pared que está enfrente. Bien escrita en la pierna izquierda, Lucila. Ahí está. Y del dedito gordo del pie izquierdo apunto hacia el borde. Ahí me gustó mucho mejor. Inhalo, exhalo, bajo lentamente la pierna derecha estirada. Tienes apoyo, hombre y cabeza en el piso. Exhalo, dejo acá los brazos, ambos lados del cuerpo. Inhalo, exhalando la pierna cae hacia la derecha, la cabeza o a la izquierda. No despego el hombro. Inhalando subo. Exhalando cae hacia adelante, hacia el frente. Y juntos. Quienes necesitan manos debajo de la zona del sacro, Susana. Una mano encima de la otra debajo de la zona del sacro. Llevo las piernas friccionadas hacia el pecho. Ambas piernas friccionadas hacia el pecho. Y andelevo la pierna derecha. Exhalando la pierna derecha, cae hacia la derecha lateralmente. Inhalando subo. La izquierda no se mueve, Susana. Exhalo, caigo hacia adelante, hacia el frente. Sin llegar al piso. Hacia delante, hacia el frente. Sin llegar al piso. Inhalando subo. Exhalo, flexiona. Y ando levo la pierna izquierda. Exhalo, caigo. Flexiono la pierna derecha, Susana. Exhalo, la pierna izquierda cae hacia la izquierda lateralmente. Exhalo, la pierna derecha lateralmente. Inhalando subo. Exhalo, caigo hacia adelante, hacia el frente. Inhalando subo. Nuevo apoyo del piso, la pierna muriendo. Exhalo, flexiona. Y ando estiro ambas piernas. Postura de piernas levantadas. Udita padasa, en la puntita de los pies, se apuntan hacia el rostro, Susana. Bien estrellitas las piernas, Susana. Eso. La respiración completa, en el centro de la parte baja, media y alta de los pulmones. Estiradas las piernas muriendo. Estiradas las piernas, Isabel. Exhalo, exhalo, flexiono las piernas, llevo las rodillas hacia el pecho. Y ando en el brazo, las rodillas. Me tomo los codos, si puedes. Tentita en los pies, apuntan hacia el cielo. Inhalo. Exhalando frente, busca hacer las rodillas. Es una ventilación baja, abdominal. Ahí inhalar se expande su mente viviente, el liso se contrae. Inhalando por los hombros, traves en el piso. Exo, nos dejo que a los brazos, a ambos lados y al destino, las piernas hacia el cielo nuevamente, 90 grados, se evita paz, respiración completa. Inhala. Exhala debajo lentamente, vos piernas flexionadas o piernas estiradas. Cuando llego al piso, flexión las piernas, la llevo hacia el pecho, me abrazo, me mezo suavemente a la derecha y a la izquierda. Y nos vamos a colocar en cuatro patas, gato. Muy bien. Si necesitan colocar algo debajo de las rodillas, una pequeña almohadita, una aplazadita, algo como para que no les moleste las rodillas. Entonces, inhalando, subo, cabeza, arqueocolumna. Exhalando, llevo el mentón, hacia el esternón. Inhalando, subo, cabeza, arqueocolumna. Exhalando, llevo el mentón, hacia el esternón. Despego la rodilla derecha, la acerco al pecho, frente, busca rodilla. Rodilla, busca el pecho. Eso. Muy bien. Y en destino la pierna derecha, atrás y arriba, Susana. Miro delante. Inhalo. Exhalando, avanza lateralmente, la pierna derecha hacia la derecha. Apoyo planta del pie en el piso, a la altura de la rodilla izquierda. Eso. Miro la puntita del pie. Y en donde elevo el brazo derecho, apunta al techo. Abro, al punto al techo. El techo. Techo hay uno solo en esa habitación, Susana. Exhalando, abajo. Y en donde elevo el brazo contrario, apunta al techo. El otro techo. Bien. Abro más el pecho. Abro más. Me abro lateralmente. Miro arriba. Miro cual dedo pulgar de la mano izquierda. Exhalando, abajo. Y en donde elevo ambos brazos, tronco y cabeza. Muy bien. Vamos. Arqueo atrás. Exhalando manos al pecho, en posición de rezo. En donde elevo el brazo derecho. Y en donde subo, arqueo atrás. Exhalando manos al piso. Y en donde vuelvo la pierna atrás y arriba. Miro adelante. Exhalando la paso hacia la izquierda. La pierna. Apoyo el empeine. Y miro por encima el hombro izquierdo, la puntita del pie. Inhalando, Susana, elevo el brazo izquierdo. Apunta hacia el cielo. Exhalando, abajo. Y en donde elevo el brazo contrario. Abro el pecho. Mira arriba. Exhalando, abajo. Y en donde elevo ambos brazos, tronco y cabeza, si puedo. Vamos. Firmelo. Vamos. Si puedo, estiro la pierna, Lucia, Abidal. Ahí está bien. Exhalando manos al pecho. Encuentro el equilibrio, Muriel. Por favor. Mirando levo. Exhalando manos al piso. Y en donde vuelvo la pierna atrás y arriba. Miro adelante. En el caso de Susana, vas a estirar el brazo izquierdo al frente. El resto, estiramos el brazo derecho. Y en donde flexiono la pierna y con la mano, Susana, con la mano izquierda, se toma la empeine. El resto, con la mano derecha. Arriba esa rodilla, Susana. Un poquitito más. Un poquitito más. And a smile. Big smile. Y en donde estiro brazo, estiro pierna. Exhalando bajo brazo, flexiono pierna, rodilla, busca el pecho en frente, busca rodilla. Y en donde apoyo rodilla, subo cabeza, arqueo columna, exhalando, llevo cola hacia los talones y la respiraba. Descanso. Descanso. Si necesito pasar las piernas hacia atrás, en los brazos hacia atrás, lo hacemos. Paro las manos hacia arriba, descanso en la postura del oído. Paro las manos hacia arriba, descanso en la postura del oído. Volvemos nuevamente a cuatro patas. Y en donde subo cabeza, arqueo columna, exhalando, llevo mentón, a hacia esternón, gato nocavo. Y en donde subo cabeza, arqueo columna, exhalando, llevo mentón, a hacia esternón, despego la rodilla izquierda, la acerco al pecho, frente, busca rodilla. Y en donde estiro la pierna izquierda, detrás y arriba, miro adelante. Exhalando, avanza lateralmente la pierna izquierda, apoyo planta del pie a la altura de la rodilla derecha. Miro la puntita del pie izquierda. Y en donde elevo el brazo izquierdo, agropecho y mira arriba. Exhalando, bajo. Y en donde elevo el brazo contrario. Exhalando, bajo. Y en donde elevo ambos brazos, tronco y cabeza. Exhalando, manos al pecho, entorno a un draco. Y en donde elevo, arqueo atrás. Exhalando. Exhalando, manos al piso. Y en donde vuelvo la pierna atrás y arriba, miro adelante. Exhalando, la paso hacia la derecha. Apoyo, apoyo el empeine y miro por encima del hombro derecho y la puntita del pie. Y en donde elevo el brazo derecho, agropecho y mira arriba. Exhalando, bajo. Y en donde elevo el brazo contrario. Exhalando, bajo. Y en donde elevo ambos brazos, tronco y cabeza. Exhalando, manos al pecho. Y en donde subo. Y en donde subo. Exhalando, manos al piso. Y en donde vuelvo y la pierna atrás y arriba. Susana, vos estirás el brazo derecho. El resto, exhalando, estiramos el brazo izquierdo. Y en donde flexiono la pierna, me tomo el empeine y gato el arco. Despacito, Susana, con mis arrodillas. Despacito. Miro delante, Muriel. No hablo, no hablo tanto de la rodilla. Shirley, what's happened with you today? Vamos, vamos, vamos. Ahí me gustó, Shirley. Me gustaba. Tienes, tiro brazo, estiro pierna. Exhalando, bajo, brazo. Flexiono, pierna, rodilla, busca el pecho, frente, busca la rodilla. Y ando, apoyo a rodillas. Subo cabeza, arqueo columna. Exhalando, carpa. Arriba la rodilla. Y ando, tabla. La reteneada. Exhalando, apoyo a rodillas, pecho, mentón al piso. Rodillas, pecho. La pelvis en el aire, Susana. No levanto los pies, Muriel. Inhalando, Cisne. Me deslizo hacia adelante. Se estira en mis brazos. Arqueo mi columna suave. Exhalando, carpa. Y ando bien, el pie derecho adelante, entre medio y dos manos. Y ando, tabla, Muriel. Exhalando, apoyo a rodillas, pecho y mentón al piso. Lo hice a propósito, murió la décima levantada de los pies. Y ando bien, el pie derecho adelante, entre medio y dos manos. Y ando bien, el pie derecho adelante, miro al frente. Exhalando bien el lápiz a la izquierda. Estiro piernas a flojo cabeza. Y ando levo brazos, la cabeza sube entre los brazos, cerca de atrás. Exhalando, manos al pecho entre una mura. Enhalo, a aflojo. Lo mecemos solamente a la derecha y a la izquierda. Muriel, si me cambia un poquitito, me estuve un poquitito en la cámara. Fiumelo lo mismo. Fabián, si puede subirlo un poquitito en la cámara. Lucila, váyase al fondo. Y levanta un poquito la cámara porque se queda sin cabello con esta cámara. Ahí estás bien. Fabián. Sí. De listo. No veo tu cabeza, viste. Te reconozco por el pantaloncito. Acá, ¿te mejor? ¿Puedes levantar un poquitito la cámara? Un poquitito. A ver. Está muy en el piso. ¿Así? Ahí está mejor. ¿Está mejor? Ah, ok. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ah, mucho mejor. Ahí está. Entonces. Muy bien. Vamos acá. Bueno. Te veo de las rodillas para arriba, Susana. Está bien. No importa. La cabeza está perfecta. Dejá. Está bien. Hoy después la vamos con mano en lugar. Separo bien las piernas. Elevo brazos, Lucila. Arqueo hacia atrás. Exhalando. Vamos. Aflo. Salo. Elevo brazos. Arqueo atrás. Exhalando. Dibujo un círculo de energía. Ah. Vamos. Estando el ego. Arqueo atrás. Ah. Y dibujo un círculo de energía. Ah. Una vez más. Inhalo. Me arqueo hacia atrás. Y exhalando. Aflo. Muy bien. Manos a la cintura. Ahora sí. Giro la planta del pie derecho hacia afuera. Pedito gordo del pie izquierdo hacia adeno. Inhalo. Exhalando. Giro la cadera hacia la derecha. En gancho pulgares. Inhalo. Elevo brazos. Arqueo atrás. Y exhalando caigo. Hacia adelante. Hacia el frente. Manos al piso. Frente. Busca rodillas. Inhalo. Exhalo con nariz. Inhalo. En la próxima inhalación. Elevo brazos. Flexiono la pierna derecha. Guerrero. Exhalando manos al pecho. Por ejemplo, la mudra. Y elevo brazos. Arqueo atrás. Exhalando manos al piso. Inhalo. Giro el talón de la pierna izquierda. Exhalando karma. Adonukes Vanasar. Adonukes Vanasar. Inhalando tabla. Exhalando apoyo. Rodilla, pecho, mentón al piso. Inhalando cisne. Exhalando karma. Inhalando. Inhalando bien en la pierna derecha adelante. Inhalando. 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 Inhalando el brazo izquierdo. Abre el pecho. Inhalando arriba. Inhalando. Inhalando abajo. Inhalando el brazo derecho. Frente de la derecha. Frente de boca rodilla. Giro y giro el talón de la pierna izquierda. Inhalando. Inhalando. Elevo brazos a altura de hombros. Cabecita entre los brazos. Paralelo al piso. Exhalo. Inhalando. Subo lateralmente con la cabecita entre los brazos. Giro el tronco. Giro la planta al pie. Exhalando las manos al pecho. Enhalando brazo. Inhalando. Aflajo. Junto las piernas a algunos pies. Vamos a hacer lo siguiente, Susana. Mirá todo el movimiento y después repetimos uno. Río chart para el bosque. ¿Está? Entonces, abrimos piernas. Lucila hay que hacerlo bien porque Susana no está mirando, está chequeando si estamos haciendo bien. Manos a la cintura. Giro la planta del pie izquierda hacia afuera. Pedito gordo al pie derecho hacia adentro. Inhalo. Exhalando. Giro la cadera hacia la izquierda. Engancho pulgares. Mirá todo. Subo hacia atrás. La cadera. Exhalando manos al piso. Las manos donde llegan al piso. Si llegan a la altura de los talones, el talón. Pero si tiene más, puede ser adelante al pie, como en el caso que está Lucila. La respiración es baja abdominal. En la próxima inhalación, flexiono la pierna izquierda a medida que voy elevando los brazos, tronco y cabeza. El guerrero. El guerrero. Exhalando manos al pecho. Inhalo. Elevo brazos hacia atrás. Exhalando manos al piso. A ambos lados del pie izquierdo. Inhalo. Exhalando carpas. Agiro el talón de la pierna derecha. Adho Mukta Svanasana. Inhalando tabla. Planos de náhu. Exhalando apoyo. Rodilla. Pecho. Mentón al piso. Inhalo. Inhalando sismo. Svanasana. Exhalando tarpa. Adho Mukta Svanasana. Y donde viene el pie izquierdo adelante. Entre medio de las manos. Inhalando. Delevo el brazo derecho. Agro pecho. Miro arriba. Exhalando abajo. Y donde elevo el brazo izquierdo. Giro hacia atrás y arriba. Exhalando abajo. Inhalando estiro la pierna izquierda. Enfrente busca rodillas. Giro el talón. Inhalando. Elevo brazos a altura de hombros. Exhalo. Inhalando subo lateralmente. Con la cabecita de los brazos. Giro el centro. Exhalando manos al pecho. Empleo lateralmente. Inhalo. Aflo. Junto las piernas. Acertudo los pies. ¿Lo hacemos Susana? Vamos a hacerle uno cortito del lado derecho. ¿Está? Abrimos piernas. Giro la planta del pie. Pedito gordo del pie izquierdo hacia adelante. Giro la cadera hacia la derecha. Engancho pulgares. Y ando elevo hacia atrás. Exhalando manos al piso. En la próxima inhalación. Flexiono la pierna derecha. Flexiono la pierna derecha. Elevo brazos. Tronco y cabeza. Exhalando manos al pecho. Pero enamorado. Tenés que abrir más la pierna que está atrás. Separada. Es ahí. Y ando elevo hacia atrás. Exhalando manos al piso. Inhalo. Inhalo. Giro el talón. Exhalando karma. Adho. Mukherjuanasa. Inhalando tabla. Acá nos dividimos en dos grupos. Uno va a ser rodilla, pecho y mentón al piso. El otro va a ser chaturanga. Exhalando. Rodilla, pecho y mentón al piso. Inhalando. Inhalando cines. Exhalando karma. Y ando bien al pie derecho adelante. Exhalo. Y ando elevo al brazo izquierdo. El pecho y miro arriba. Exhalando bajo. Y ando elevo al brazo derecho. Giro hacia atrás y arriba. Exhalando bajo. Inhalo. Estiro la pierna izquierda. Frente de boca rodilla. Derecha, perdón. Frente de boca rodilla. Y ando elevo brazos a la altura de los hombros. Cabecita de los brazos. Así como estoy, vamos a hacer un giro, niña. Inhalando voy hacia el centro con el trompo. Giro la planta al pie. Y ahora inhalo. Exhalando voy hacia la izquierda y giro la planta al pie izquierdo. Tipo Robocop. Exhalando bajo. Muy bien. Me tomo de la puntita del pie. Palmo las manos al piso. En la próxima inhalación, flexiono la pierna izquierda y elevo brazos. Inhalo. Flexiono la pierna izquierda y elevo brazos. Exhalando manos al pecho. Inhalando levo. Al que atrás. Exhalando manos al piso. Inhalo. Exhalando carpa. Hilo el talón. Inhalando tabla. Exhalando rodilla. Pecho, mentón o chaturanga. Pecho, mentón o chaturanga. Pecho, mentón o chaturanga. Y ando cines. Exhalando carpa. Y ando bien en la pierna izquierda de adelante. Exhalo. Y ando levo el brazo derecho. Propecho y mira arriba. Exhalando abajo. Y ando levo el brazo izquierdo. Exhalando. Exhalando abajo. Y ando y estiro la pierna izquierda frente a los carrodillos. Y ando levo brazos a la altura de los hombros. Exhalo. Y ando y elevo el tronco lateralmente. Giro la planta del pie. Giro el tronco. Exhalando manos al pecho en peronado del lado. Enhalo. Afro. Junto a las piernas, acercudo a los pies. Elevo brazos, arqueo atrás. Exhalando, provoca. Afro. Vamos. Y ando levo, arqueo atrás. Exhalando. Afro. Y le llegó el muy merecido descanso. Descanso. Y relajación. Nos vamos a ir acostando. Bien. Vamos a ver. Y ala. Muy bien. Vamos con Marley. Nos está acompañando Marley. ées. Y. Sí, pero no. Ayer no. Es. Esa corona. Va con un asentuo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a empezar relajada, reflojada. Mentalmente pasamos por los pies y piernas. Está soltando todas las tensiones en este momento de sus pies y piernas. Está aflojando, está aflojando más y más profundo cada vez. Tus pies y piernas, los músculos se aflojan de tus pies y piernas más y más profundo cada vez. Está aflojando, soltando todas las tensiones en este mismo momento de tus pies y piernas. Los músculos de tus pies y piernas se aflojan, se sueltan más y más profundo cada vez. Estás sintiendo como tus pies y piernas se relajan, se aflojan más y más profundo cada vez. Más y más profundo cada vez. Mentalmente pasamos por tu abdomen. Estás sintiendo respiración sumamente relajada. Estás sintiendo en esta parte de tu cuerpo, en el abdomen. Repiración sumamente relajante, aflojante. Los músculos se ablandan, se relajan. Y sientes esta parte de tu cuerpo, tu abdomen, en una relajación profunda, más y más profunda cada vez. Mentalmente pasas por tu cintura. Estás sintiendo contacto agradable en el lugar donde está apoyada tu cintura. Se relaja, se suelta todas las tensiones. Los músculos se aflojan. Estás sintiendo que esta parte de tu cuerpo, tu cintura, está en una relajación profunda, más profunda cada vez. Más y más profunda. Estás sintiendo relajación de tu cintura más y más profunda cada vez. Mentalmente pasas por tu pecho. Tu pecho se abre, se saca, se abre. Se sueltan todas las tensiones acumuladas. Se aflojan, se aflojan, se aflojan. Todo el músculo se relaja. Estás experimentando una relajación en esta parte de tu cuerpo, tu pecho. Cada vez más y más profunda. 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 Estás sintiendo tus hombros. Estás sintiendo contacto con tus hombros en el lugar donde estás. Se sueltan todas las tensiones. Se aflojan, se relajan, se relajan. Tuo músculo se relaja, se aflojan. Más y más profunda. Más y más profunda. Tus hombros se relajan, se aflojan. Más y más profunda cada vez. Esta relajación tan agradable. Esta relajación tan agradable. Está bajando desde tus hombros por tu brazo. Por tus manos. Se relajan tus brazos. Se relajan tus manos. Más y más profunda cada vez. Se relajan tus brazos. Se relajan tus brazos. Se relajan tus manos. Más y más profunda cada vez. También mentalmente pasas por tu cuello. Estás soltando todas las tensiones de tu cuello. Estás sintiendo tu cuello blando. Los músculos están blandos. Se relajan tus brazos. Tu cuello está sentiendo en este mismo momento. Profundamente relajado. Profundamente relajado tu cuello. En esta base. Más y más profunda cada vez. Estás sentiendo tu boca semiabierta. Muy relajada. La lengua muy relajada descansa dentro de la boca. El mentón relajado, muy flojo, la mejilla se está sentiendo relajada, los párpados se relajan, los ojos descansan, la frente lisa, relajada, lo mismo en este espacio en el tercero, liso, relajada. La cabeza, estás sintiendo contacto de tu cabeza, el lugar donde está apoyado, estás sintiendo la nuca, la ancha, se relaja, se afloja tu cabeza, estás soltando todas las tensiones de tu cabeza afuera, estás sintiendo como tu cabeza profundamente relajada, tu cabeza profundamente relajada, tu cabeza profundamente relajada, esta relajación baja por tu espada, estás sintiendo como estás soltando todas las tensiones de tu espada, los músculos se aflojan, se relajan de tu espada. Está experimentando una sensación tan agradable de relajación que fluye por tu espada, tu espada profundamente relajada, profundamente relajada, profundamente relajada, más y más profunda. ¿Qué hermosa sensación estás sintiendo como fluye profunda relajación por todo tu cuerpo? Estás sintiendo profunda relajada, cada vez más y más profunda relajación que estás experimentando en tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué hermosa sensación que estás sintiendo? ¿Qué hermosa sensación que estás sintiendo? Estás sintiendo profunda relajación que fluye por tus pies eternos. ¿Qué estás sintiendo profunda relajación que fluye por tus hombros, brazos? Estás sintiendo profunda relajación que estás experimentando como fluye más y más profunda relajación por tu abdomen, por tu cintura más profunda, por tu pecho. ¿Qué estás sintiendo? Estás sintiendo tu cuello profundamente relajada. Estás sintiendo tu rostro tan bello. profunda relajación, profunda relajación, profunda relajación que fluye desde tu interior. Estás sintiendo tu cabeza profundamente relajada. Estás sintiendo tu mente. Estás sintiendo tu cabeza profundamente relajada. Estás sintiendo una hermosa sensación de tanta profundidad de tu relajación. profunda relajación. profunda relajación. profunda relajación. tu mente está tranquila. tu mente está Serena, tu mente está calma, profunda calma, tu respiración está silenciosa. Tu salud está perfecta, relaja, 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 más y más profundo, descanso. Descanso, descanso, más y más profundo. Imagino que por encima de tu cuerpo está cielo azul. Las nubes blancas están deslizándose suavemente. Estás sentiendo como una nube se desliza y pasa la hora. Como estás mirando, visualizando el cielo azul. La nube blanca está deslizándose suavemente. Por el cielo azul. Está pasando una nube que está flotando deslizándose. Está pasando la nube que está deslizándose. Y por un momento estás sentiendo tan livial, tan suave. Está pasando la nube que está deslizándose. Está pasando la nube que está deslizándose. 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 Como flotando en el cielo azul. pasando una nube la hoja está deslizándose su alma como una nube blanca y abajo está pasando el bosque verde igual como una nube tan liviana tan suave está deslizándose en el cielo está pasando ahora por un lago que estaba con el agua transparente que hermoso sentir viendo imagen como una nube deslizándose por el cielo azul como flotando ahora me quedo en el sentir este profundo silencio está entrando experimentando e sentiendo profunda paz profunda paz más y más profunda paz profunda relajación que entra en cada parte de tu cuerpo estás sintiendo profunda relajación más y más profunda relajación más y más profunda relajación más y más profunda relajación estás sentiendo que fluye como una caricia ya por todo tu cuerpo la mente seré 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 descarga descalos 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 como me voy más y más profundo en el lugar donde estoy me voy más y más profundo en el lugar donde estoy Gracias. 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 Despacito, suavecito, empezamos a ir volviendo, sentemos una sensación tan hermosa. Sentimos profunda relajación, sentimos profunda tranquilidad. Nuestra inspiración está suave, armoniosa. Empezamos en contacto agrandable con el lugar que estamos sintiendo. Empezamos solamente a mover los pies y piernas. Empezamos solamente a mover las manos y brazos. Cerrar, abrir las manos, solamente pasar la cabeza sin levantar a la izquierda, a la derecha. Sentimos el cuerpo relajado, solamente movemos la lengua dentro de la boca y experimentamos el gusto agradable de bienestar. Inhalamos los brazos por encima de la cabeza, entre las manos de la mano. Empezamos a estirar, estirar con placer. Podemos volcarse al lado derecho, arqueando la espalda. Qué placer sentimos. Podemos volcarse al lado derecho. Flexionamos las piernas. Nos acostamos al lado derecho, apoyando la mejilla derecha también. Volve el brazo izquierda a la derecha. Volve el brazo izquierda a la derecha. Y nos quedamos algunos segundos en esta posición, sentiendo tranquilo. Vamos a hacer reparación cósmica y después de reparación cósmica pasamos a meditación. Después de meditación, si algunos todavía no van a estar preparados para volver a sentar, que sienten necesidad de quedarse un poquito más en el piso o en meditación, entonces tiene que respetar esta sensación y quedarse sin hablar. Vamos a sentarse en posición de piernas cómoda. Repasamos nuestro cuerpo. Sentimos nuestros pies y piernas en posición cómoda y relajados. Sentimos nuestros hombros relajados, los brazos en posición cómoda, las manos también. Sentimos el pecho abierto, liberados de todas las tensiones. Sentimos la espalda y relajados. Sentimos la espalda erguida, relajados. Sentimos la espalda del sacro hacia la colonia, con la columna vertebral sintiendo herida. Sentimos apoyo agradable de nuestros lúteos en el lugar donde están. Y vamos a entonar tres veces la MANTRA LOG, para que produce en este momento unión a través de este sonido de la MANTRA LOG, unión micro, cósmico, macro, cósmico. Y ojalá que cuando entonamos, terminando entonándolo, ojalá que despierta a nosotros en nuestro interior la conciencia que somos seres, imágenes, semejanzas del Criado. Inhalamos. OM 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 Cuando entonamos el RIME que despierta esta conciencia que somos, que es nuestro interior. OM 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 Cuidar que ningún polvo ensucia ninguna parte de nuestro cuerpo. Conectamos con esta energía de la vida nuestra respiración natural. Inhala, exhala tranquilo, pero sintiendo como un hilo de la vida cuando inhala solo está el aire y cuando exhala bajo. No hacer como un hilo, como así nada más con conciencia. Traten sentir esta conciencia de su interior, sintiendo como inhala el aire sumo y cuando exhala baja. Está observando esta respiración muy suave tranquilo. Muy suave tranquilo. Muy suave cuando inhala, el aire sumo y cuando exhala, el aire baja. Ahora vamos a prepararse para la respiración cósmica. Imagínense que por encima está el sol, el sol que transmite luz brillante. El sol que transmite calor, el sol te transmite bienestar. El sol en este momento está sentiendo calor, está sentiendo el sol que transmite desde arriba, la luz tan brillante, pura luz. Entonces, visualiza esta imagen del sol, que transmite luz brillante, la luz tan 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 brillante. Y está visualizando el sol que está arriba, donde está sentado hasta que puede subir la cabeza como está mirando el sol, sus rayos que está transmitiendo pura luz, pura luz. Y ahora cuando va a inhalar, primero escuche, cuando va a inhalar, va a estirar con inhalación los brazos llevando sus manos a la dirección donde está el sol. Entonces vamos a inhalar. Primero vamos a inhalar tres veces. Inhalamos tranquila, uno, si el rebarra más, las manos están en nuestro corazón. Inhalamos, uno, dos, tres. Exhalamos, tres, dos, uno. Inhalamos, uno, dos, tres. Exhalamos, tres, dos, uno. Inhalamos, uno, dos, tres. Exhalamos, tres, dos, uno. Ahora cuando inhalamos ya vamos a acompañar con los brazos. Inhalando y subo los brazos dirección donde visualicé el sol. Abro mis manos. Abro mis manos como si quisiera tocar el sol que transmite a través de sus rayos esta luz tan pura. Siento como esta luz está llenando tus manos. Está fluyendo por los dedos, por tus manos. Retengo, retengo, retengo. Y ahora sintiendo tus manos llenos de luz. Exhalando, voy a ir volviendo donde esté apoyo, donde está el corazón. Siento como fluye a través de tus manos esta luz bañando tu corazón. Eliminando todo, todo el puro de tu corazón. Tu corazón se abre cuando la luz se baña con la luz. Suavemente acariciando tu corazón. Suavemente acariciando tu corazón. Deslizando tu mano suavemente y apoya en manos con las palmas hacia arriba. Donde esté este tema cómodo sobre los rodillas. Abre tus manos. Siento como tus manos sienten una energía que vibra. fluye esta energía por los dedos de las manos, fluye esta energía por toda palma de las manos. Sienten como esta luz está bañando y como fluyendo desde arriba los rayos de luz, bañando más y más con la luz de tus manos y está experimentando una vibración, una energía o un poquillero o un calor. No analices, simplemente siente, siente que tu cuerpo es único que está en este momento, experimentas y sentís tus palmas de las manos, como hasta que sentís tus manos como más grandes. Lo único que está en este momento desapareció a todas partes de tu cuerpo. Estás sintiendo tus palmas de las manos, estás sintiendo iluminadas tus manos, como esta pura luz que estás manteniendo tus manos. Nada más que siente, siente, no analices, siente. Puedes sentir como armiguero, puedes sentir como energía que fluye. Puedes sentir una vibración y también la luz, como si está bajando esta luz, suenando todo el tiempo tus manos con la luz. Nada más que sentís tus manos. . . . . Y ahora estás sintiendo como esta luz desde tus manos. Y ahora estás subiendo por tu brazo, por tus hombros, por tu cuello, por tu rostro, tu cabeza, baja por tu espalda, por tu pecho, por todo tu cuerpo, por tu pie, se pierde. Cúralo. No analices nada más que sientes este silencio. Y si no la pasa en serio. No. 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 Mentalmente, estás sintiendo. Solamente como no está manifestado, estás sintiendo. Soy luz, amor. Soy paz, amor. Dentro de mi corazón, está la chispa divina de Dios y me está acompañando en todos los momentos en mi vida, hoy y para siempre. Que la luz divina nos conduce desde lo real a lo real. Desde la curidad de la luz. Desde la muerte de la muerte. Desde la luz. 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 Despacito empezamos a ir volviendo. Quien quiere quedarse en el silencio se queda. No se puede interrumpir el estado que usted quiere seguir. Quien puede entonces voy a orientar. Gracias. 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 ¿Cómo estás, Laura? Hola, Diana. Buenas noches. Bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Laura. Isabel. Isabel. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Diana. Muy bien. Muy bien. Sí, sé que no. Lucía. 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 ¿Cómo estás? Bien, me encantó lo del sol. Bueno. Bueno. Y Susana. 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 No se puede. El audio. El audio, Susana. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Sí, Muriel. Muriel. Acá estoy. Muy bien, gracias, Diana. Bueno. Bueno. Me tomé mi tiempo. Bueno. Me alegro. Me alegro. Me alegro mucho. Gracias. Estás tranquilo, sí. Todos están tranquilos. Sí. Bueno, eso que buscamos. Buscamos en este momento de relajación y meditación. Y meditación, más que todo, buscamos para conectarse con nuestro interior. No somos nada más el cuerpo que lo vemos nuestro cuerpo externo. Somos mucho más. Tenemos potencial muy grande en el interior nuestro. Este potencial que le da la vida. Pero la vida tenemos que elegir nosotros. ¿Cuál vida queremos tener? Eso depende de nosotros. En muchos momentos en nuestra vida no somos dueños. ¿No? Dueños de cuál vida queremos tener? Dueños de nuestros pensamientos somos. Somos dueños de nuestros pensamientos. Entonces, que es muy importante darse cuenta que el pensamiento es potencial enorme, enorme en nuestra vida. Tenemos que cada vez estar más conscientes de cuál pensamiento entra en nuestra mente. Y tenemos que, con conciencia, tratando que pensamientos que ya no sirven para nosotros en nuestra vida. Porque lo único que hace para que nosotros desequilibramos, no estemos tranquilos en algunos pensamientos nuestros. Somos dueños de esto. Y el pensamiento está conectado con nuestra reparación, reparación. Entonces, cada vez que se siente que este pensamiento que entró en la mente a ustedes se inquieta y no produce tranquilidad. Enseguida empieza a hacer reparaciones que aprende la yoga. Despacito se va a quitar y va a pensar diferente. Cuando quitamos nuestro desequilibrio y nuestra ansiedad, los pensamientos cambian. Y aceptar las cosas como están. Siempre. Siempre. Todo lo que se presenta, si no puedo cambiar, es única forma para no sufrir, aceptar y poner todo lo que tengo en este momento y valor lo que tengo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes que compartan este momento con su familia, quien tiene familia. Y realmente disfruten cada momento. Y cuando se van a dormir, también agradecen. Agradecen por todo que tienen. Agradecen que nos prestamos, capaz, mucha importancia. El lugar, que no tenemos frío. La cama que tenemos realmente. Agradecemos que estamos enteros, que estamos sanos dentro de todo. Hay que agradecer. Y mañana, que cuando despertamos, también repasen su cuerpo. Agradecen por un día más. Y traten que ese día, que es el único día que está presente, traten de hacerlo mejor. Para que puedan disfrutar. A pesar de las cosas que son parte de la vida. Pero ponemos en balance todo realmente más positivo que tenemos. Y tratamos de disfrutar. Muchas gracias, que ya tenemos que ir a comer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Disfruten. Disfruten. Disfruten todos los momentos. Y hay muchas cosas lindas para que ustedes puedan valorar. Que su cuerpo sea entero. Que tiene su casa calentita. Que tiene el agua. Que tiene luz. Que tiene comida. Esto hay que realmente agradecer y disfrutar. Muchas gracias. Muchas gracias.